Atención, renuncia el director de planeación Jorge Iván González por diferencias con el presidente Petro. Semana conoció que hubo discrepancia del funcionario con el mandatario por asuntos presupuestales y compromisos con las regiones. La esposa del funcionario perteneció al gobierno de Claudia López. El director de planeación Jorge Iván González renunció a su cargo en medio de profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro, según conoció Semana. Entre ellas, algunas discrepancias con el presupuesto, pues, al parecer, Petro quería incumplir compromisos con algunas regiones como Antioquia en temas de obras. Según las normas, el componente del presupuesto nacional que maneja planeación es justamente el de la regionalización de recursos, con lo cual, desde el nivel central se irrigan recursos para las regiones. Y ese es uno de los ejes del plan de desarrollo de la administración Petro, el impulso territorial. Pero no es todo. Desde hace algún tiempo, puentes del alto gobierno que asisten a los consejos de ministros hablaban de algunos comentarios que parecían pasajeros acerca de la participación de la esposa de González, Etna Bonilla, en el gobierno de Claudia López. Y es bien conocido que hubo roces entre el gobierno nacional y el distrital. La hoy exmandataria de Bogotá llegó inclusive a señalarlo como un coutillo populista izquierda. En otras ocasiones, el mandatario enviaba dardos, según los cuales algunos de sus funcionarios parecían puestos por la oposición, y González fue uno de los que pocos funcionarios de administraciones anteriores removió. González, junto con los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y el de Comercio Germán Humaya, habían sido catalogados como amigos del mandatario. Sin embargo, en varias oportunidades se le ha visto exponer sus ideas con contundencia, principalmente relacionadas con el papel de esta entidad, que es promover el desarrollo territorial indistintivamente de quienes sean ahora los mandatarios departamentales. El directivo habló de propuestas como entregar más plata de los impuestos nacionales a los departamentos, por ejemplo. El director de planeación fue quien lideró el plan de desarrollo para el cuatrienio del gobierno y, en general, ha sido considerado como uno de los mejores funcionarios de su gabinete. Sus coequiperos en el gobierno han dicho que ha sido un gran pilar para el gobierno, además de una gran persona. Mensajes que pudieron incomodar la relación. El talante de González, para decir lo que corresponde, pese a ser parte del gobierno, ha sido similar al de otros funcionarios que también salieron del equipo administrativo del estado, como fue el caso de José Antonio Campo. Hay que recordar que el director de planeación nacional fue uno de los primeros que habló de lo que estaría cocinando en el gobierno con la regla fiscal, ley que pone pleno al gasto público desbordado y vela por mantener la sanidad de las finanzas. Por el momento, aunque su renuncia solo se oficializaría hasta el lunes, sería un hecho que el director de planeación se apartaría del gobierno de Gustavo Petro. El funcionario ha hecho propuestas complejas dentro de los temas de su resorte. Por ejemplo, el hecho de que en cabeza de esa entidad esté la actualización del catastro multipropósito que pondrá al día el tan atrasado predial en el país, con lo cual se generará una inequidad brutal entre los que tienen prioridades. No deja de ser un asunto de grueso calibre para manejar y sustentar. Sobre planeación nacional, también reposan las misiones de actualizar el CISBEN y hacer el registro universal de ingresos de los hogares, otro de los temas complejos de conducir. González, en el tiempo que lleva en planeación, se ha referido a la manera en la que se ha conducido ese tema en el país. Habló escuetamente de que el gobierno necesita una articulación del conjunto de políticas. Para lo cual, planeación tendría que cumplir una función de liderazgo en el interior del gobierno, conversando con los ministros. Es decir, eso no se estaba haciendo.